Volvemos a información en materia regional y es que les comento que en la ciudad de Puerto de la Cruz, esto es en el estado de Anzuategui, integrantes del Parlamento Nacional debaten en mesas de trabajos las leyes electorales. Vamos a continuación a ver todos los detalles de lo que se genera a esta hora en ese lugar. Así es, saludamos al pueblo de Venezuela desde el estado de Anzuategui, donde el día de hoy se instala la Comisión Especial de Diálogo para la Reforma en las Leyes Electorales, actividad que encabeza el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Escuchemos sus palabras. Gracias. Buenas tardes. Estamos aquí en el Hotel Paradise de la cadena Benetur, en la muy bella ciudad de Puerto de la Cruz. Una ciudad que invita al disfrute, a la presencia permanente del mar. Y estamos las diputadas y diputados que conformamos esa comisión especial de diálogo que se conformó desde la Asamblea Nacional para discutir con todos los sectores de la vida política, social, económica, cultural, académica del país, los elementos referentes a las reformas necesarias de las leyes electorales actualmente vigentes. El título quinto del capítulo quinto de la Constitución Nacional de nuestra República establece al poder electoral como un poder con las mismas prerrogativas de los otros cuatro poderes públicos existentes. Hay países donde las elecciones nos hace el poder ejecutivo a través de su ministerio del interior. Otros países, como es el caso de Estados Unidos, las elecciones nos hacen las gobernaciones. En el caso de Venezuela es un poder público, independiente, autónomo, con sus prerrogativas, derechos, deberes establecidos en la Constitución, quien realiza los eventos electorales. Y hemos notado como a pesar de que las leyes más importantes, como es el caso de la ley de procesos electorales, de la ley del poder electoral, y especialmente la ley de partidos políticos y manifestaciones públicas, se ha quedado rezagada con las exigencias y las necesidades que los nuevos tiempos establecen en un país que realiza elecciones casi una cada año desde el año 1999. Por otra parte, es fundamental también que podamos establecer con claridad los mecanismos de participación política con los que cuenta Venezuela. Nosotros hemos notado con gran preocupación cómo hay sectores minoritarios de la vida política del país que fomentan la violencia, el odio entre hermanos, la persecución de personas por su color de piel, la quema de hospitales, la quema de autobuses. Ya está bueno de que los eventos electorales donde no salen favorecidos, se convierten en momentos de zozobra para la población. La población tiene derecho a escoger a quien quiere escoger, y después, bueno, el ganador ganó, gloria al vencido, honor al vencedor. Eso no es lo que está ocurriendo, y no fue lo que ocurrió en las elecciones del 28 de julio próximo pasado. Hubo una verdadera explosión de actitudes racistas, fascistas, violentas, que generaron el lamentable saldo de 27 personas fallecidas. En esas leyes nosotros queremos que se fortalezca la participación política en términos de actuación pacífica de los partidos políticos y de los representantes de los partidos políticos, de defensa de la soberanía del país, de la defensa de la independencia. Aquí cabemos todos, pero cabemos todos defendiendo nuestro terruño, nuestro territorio. No podemos seguir permitiendo que aparezca alguien y diga, no, venga a un país extranjero a invadirnos. Que le mande a una carta a un asesino, a un criminal de lesa humanidad, como es el caso de Benjamín Netanyahu, y le pide a Netanyahu que invada el país. ¿En qué cabeza cabe que alguien va y le va a escribir una carta a un lobo, a un asesino, a un criminal, para que venga a actuar en la política del país? ¿En qué cabeza cabe que aparezca un criminal que asesinó civiles en Irak y civiles en Afganistán y aparezca en un video haciendo una vaca para venir a invadir a Venezuela y venir a matar a personalidades del Estado venezolano? Eso no puede seguir ocurriendo. Y nosotros vamos a ser muy firmes en que esas reformas de las leyes electorales incluyan la defensa de la paz, la defensa de una participación política amplia, pero en los términos, en los límites que establece nuestra Constitución. Ha sido una consulta muy ardua, por eso estamos aquí hoy. Han sido invitados todos los factores de la vida en general del Estado Anzuate a esta reunión y que vengan todas las propuestas que quieran venir. Lo que sí es seguro es que antes de que culmine el periodo legislativo que termina el 15 de diciembre de este año, nosotros estaremos listos con la reforma de las leyes electorales de Venezuela. Buenas tardes, doctor. Para la Red Noticias Bolivariana, ¿hay algunas medidas que se irán a tomar para evitar lo que pasó el 28, que se ha hackeado nuestro sistema electoral? Sí, justamente nosotros hemos encontrado que la situación de ataque al Estado venezolano, desde los bloqueos, las mal llamadas sanciones, las declaraciones en contra del normal desenvolvimiento de la vida política y en general de Venezuela, ya han pasado a una fase superior, ya han pasado a una fase de expresiones claramente fascistas, yo creo que el correlato para detener eso que nadie quiere, nadie en este país quiere más sanciones, nadie en este país quiere más bloqueos, nadie en este país quiere más violencia, el correlato es justamente que existan leyes bien claras, usted quiere hacer política, venga y haga política respetando la constitución, respetando las leyes, respetando las instituciones. ¿Usted quiere ir a la guerra? Bueno, váyase a la guerra. El Estado sabrá cómo responder a una posición de ese tipo. Claramente, ¿sobre su postura o sobre su postura, o sobre su postura, o sobre su postura, ¿qué merece usted al veto o al informe de la fin con permitir a Venezuela y a la república? Mire, yo siempre digo, y soy muy respetuoso, de que la política exterior de Venezuela lo lleva el Ejecutivo Nacional y lo coordina directamente el Presidente de la República. Pero no puedo dejar de dar mi opinión, es vergonzoso, es vergonzosa la posición que ha manejado los resabios del bolsonarismo que encontramos en el Palacio de Itamaraty en nuestra hermana República de Brasil. Venezuela siempre ha sido generosa, Venezuela siempre ha sido solidaria y seguir haciéndolo. Esa es la característica principal del venezolano. Pero es ofensivo, es grosero y es una posición arrastrada haber mantenido una actitud que en nada se compadece ni con el clima, ni con el objetivo, ni con los principios de esa reunión de los BRICS, donde además el Presidente Maduro llevó una posición que se compadece con el principio por el cual fue fundado los BRICS, la creación de otro polo, que sea un polo basado en la libertad, en la independencia, en el intercambio, en la solidaridad, en el crecimiento de nuevas potencias. Venezuela va a seguir avanzando y Venezuela va a ser una potencia mediana en el corto plazo. Y Venezuela ha venido recuperando su economía en términos de mucha más salud de las características en el pasado de nuestra economía. Es una economía basada en la autosustentabilidad, es un fortalecimiento de nuestra industria petrolera y de nuestra industria gasífera y ya se está notando con mucha fuerza cómo ha mejorado las condiciones de vida de los venezolanos y de las venezolanas. Falta, cómo no. Van a seguir apareciendo esquiroles, van a seguir apareciendo heraldos negros que intenten atacarnos. Pues nosotros con la fuerza, no solamente nuestra fuerza, sino con la fuerza de grandes amigos que tenemos en el mundo entero, porque una de las cosas que se notó en esta reunión de los BRICS es que Venezuela cuenta con amigos poderosos en el mundo que entienden la necesidad de que nuestro proceso bolivariano continúe su curso en términos democráticos, pacíficos, pero con absoluta defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Es una verdadera vergüenza histórica para quienes perpetraron la condición de arrodillarse a los designios de quien les dio la orden, que no son precisamente miembros de los BRICS. Precisamente sobre esta cumbre que el presidente Vladimir Putin hizo el reconocimiento público al presidente Nicolás Maduro como electo en estas elecciones del 28 de julio, esto fortalece obviamente las relaciones bilaterales y que continúa para Venezuela, seguir trabajando en pro de pertenecer a estos BRICS en los próximos años. El presidente Putin fue absolutamente claro, fue absolutamente diáfano. expresó el deseo no solamente de su gobierno, sino de todos los gobiernos, la inmensa mayoría de los gobiernos que forman parte de ese nuevo polo de emergencia económica, financiera, productivo, de la necesidad y del deseo de que Venezuela participe en ese grupo en su condición de socio. Pero también le dijo, y creo que hay que atender con mucha fuerza eso que le dijo el presidente Putin al presidente Maduro cuando se estaban despidiendo, dijo su discurso fue de los mejores que escuchamos allí, porque lo que estaba planteando el presidente Maduro es exactamente el espíritu de los BRICS, la creación de un nuevo polo, la creación de un nuevo sistema financiero, que no esté sujeto a las acciones vandálicas de las sanciones. Ese cuento del dios dólar, hace tiempo que el mundo dejó de tener el dólar como patrón de referencia para las transacciones comerciales y financieras, pero sí es utilizado por quienes se creen los gendarmes del planeta para atacar y para agredir a muchos pueblos. Y Venezuela es un ejemplo de que no lo lograron. Venezuela es un ejemplo de que a pesar de que nos sometieron a 962 sanciones, logramos a través del trabajo arduo del gobierno bolivariano, logramos recuperar la economía del país. La economía del país está en un proceso de franca recuperación como no existe en ningún otro de los países de América del Sur que no están sometidos a ningún tipo de sanciones, ni siquiera Brasil, ni siquiera Brasil ha tenido el nivel de crecimiento económico que tiene Venezuela. ¿Será que nos envidian? Así es, escuchamos palabras del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, en la instalación del diálogo para la reforma de las leyes electorales, actividad que se instala el día de hoy desde la ciudad de Puerto la Cruz y que cuenta con la presencia de todos los sectores políticos y sociales de esta entidad oriental, así como del territorio nacional. Sigue también dentro de su llamado al pueblo de Venezuela, el doctor Rodríguez a sumarse a este debate que se estará realizando en las comunas del territorio nacional para continuar garantizando la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Venezuela. La información que hasta ahora podemos aportar desde el estado de Anzuategui y con ella devolvemos el contacto de los estudios en Caracasa. Bien, y en la ciudad de Puerto la Cruz, el estado de Anzuategui, integrantes del Parlamento Nacional debaten en mesas de trabajo y leyes electorales. Vamos a ver de inmediato los detalles. Así es, como pueden ver, a esta hora se instala en el estado de Anzuategui la Comisión Especial de Diálogo para la Reforma de las Leyes Electorales, actividad que está encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, así como el primer vicepresidente de la Asamblea y la segunda vicepresidenta del ente legislativo, quienes los acompañan también el gobernador de la entidad, Luis José Marcano, así como actores políticos nacionales y regionales. Escuchamos parte del ambiente que se vive a esta hora desde el Salón Calla Urima, el Hotel Puerto la Cruz. ...sectores de la vida nacional de nuestro país, los universitarios, religiosos, trabajadores, cultores, deportistas, intelectuales, juventud y estudiantes, comunas, emprendedores, empresarios, productores, campesinos. Esto con la intención de poder traer entonces en esta etapa a todas las regiones de nuestro país, a todos los estados de nuestro país, a todos los municipios de nuestro país y poder escuchar con oído atento todas las aspiraciones que tiene el pueblo venezolano, que tienen los hombres y mujeres de este país, que aman la patria, que aman la democracia y que entendemos hoy la necesidad de ir a esta reforma profunda para avanzar en la construcción de ese país que queremos. Vamos a dar inmediatamente el derecho de palabra a nuestro primer vocero en este diálogo nacional, en esta mesa de diálogo, el señor Héctor Morales, presidente de Fende Industrias, Anzuategui. Adelante, compañero. Gracias, buenos días. Bienvenido nuestro querido hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, los acompañantes, el gobernador del estado Anzuategui y demás autoridades. De antemano le envío un saludo nuestro presidente nacional, el diputado Orlando Camacho. Ok, yo soy Héctor Morales, presidente de Fende Industrias, Anzuategui. Nosotros, como gremio industrial que agrupa federaciones, cámaras, industria, comercio, emprendedores, agrupa también, le tenemos una especial atención al poder comunal productivo. Hemos sido siempre un puente para permitir que las leyes que han sido generadas desde la Asamblea Nacional ser nosotros el puente para la discusión pública, para la difusión. Por ejemplo, una ley muy importante, la ley de exportaciones no petroleras, que de verdad vienen, le hemos hecho un seguimiento en especial porque es una ley que impacta a los industriales, a los comerciantes, con la finalidad de obtener divisas al estado. Y tenemos mucha fe en esa ley y hemos estado siguiéndola muy de cerca, hemos sido puente para su discusión y su promulgación. Y bueno, nosotros, en parte, siempre hemos apostado a la paz, a la paz, a la unidad, a tener un diálogo siempre con todas las partes involucradas en la vida económica, comercial, social, porque a nosotros, los momentos que vivimos de crisis, llámese guarimba, a nosotros los más afectados fue el pueblo venezolano y los industriales y los comerciantes. Nosotros no queremos volver a vivir esos episodios. Nosotros los empresarios de Feindustria apostamos a mantener la paz en el país porque es la única manera de nosotros poder ejercer nuestra actividad comercial e industrial. Y siempre poniendo la voz en alto para rechazar las medidas coercitivas unilaterales, que también han sido un ente o una acción perturbadora para el pueblo venezolano, los industriales y los comerciantes. De verdad aplaudo que se generen estos espacios de diálogo, de entendimiento para así ser más felices y tener unas actividades comerciales, industriales y sociales en paz y próspera. De verdad, muchas gracias por el derecho a palabra y sigamos adelante construyendo un país próspero y siempre apostando a lo hecho en Venezuela. Muchísimas gracias, compañeros. Ahora dejo en el derecho de palabra a el joven innovador Daniel Cano. Buenas, buenas tardes. Un saludo, presidente Rodríguez. Un saludo a quienes nos acompañan. Un saludo especial al gobernador del Estado. Y bueno, mi intervención es una intervención muy importante, ¿no? Es un tema que a todos nos atañe, que son las juventudes. Cuando hablamos de futuro, cuando nosotros hablamos de oportunidades, cuando hablamos de un país que quiere un progreso y necesita un progreso, tenemos que defender desde todos nuestros espacios los proyectos que nosotros les podemos ofrecer a las juventudes. Una juventud responsable, una juventud comprometida con el país, una juventud que solicita a todas nuestras comunidades, a toda nuestra sociedad, que vea en nosotros el futuro y vea en nosotros la responsabilidad que debemos tener. Y para eso, debemos contar con un país en paz, debemos contar con unas leyes que nos cubran, que nos defiendan y que nos den las oportunidades que todos solicitamos. Entendiendo claramente la juventud desde un patrón o desde una realidad donde hay distintas. La juventud puede definirse como distintas juventudes que va relacionada a la característica social, étnica, de aspiración y por lo tanto, debe ser protegido en todas sus características. Así que yo a esta mesa la aplaudo. Obviamente, el gobierno nacional viene haciendo distintas tareas importantes para la defensa de la juventud y como país debemos todos sumarnos a eso. Muchas gracias, querido compañero. Dejo en el derecho de palabra a Lilis Ozuna, alcaldesa del municipio Simón Rodríguez, en representación del partido Primero Venezuela. Bendecida tarde para toda la ciudad. Bienvenido, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Aplaudimos desde estas mesas de diálogo, desde acá, desde el estado Anzuategui. De verdad que celebramos mucho estos encuentros. Le comentaba a mis colegas alcaldes que los veo acá a todos sentados para buscar una solución a esta crisis profunda que vive nuestro país. Desde acá, desde la organización en la cual milito que siempre hemos dado un paso al frente a lo que es la estabilidad, a la paz y al diálogo de nuestro país. señores políticos que se encuentran presentes en esta mesa de diálogo que se instala el día de hoy en la ciudad de Puerto La Cruz durante su intervención. El presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, expresaba que el objeto es proteger el ejercicio de la soberanía política, la autodeterminación nacional, de la injerencia de entes extranjeros que vengan a perturbar la estabilidad y la tranquilidad del pueblo de Venezuela al tiempo que indicaba además que las comisiones de trabajo se proponían establecer una nueva ley para la defensa de la soberanía política y la autodeterminación nacional garantizando el libre ejercicio como pilar fundamental de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy nos vamos al frente y ponemos cuatro aspectos importantes para lo que se lleve al seno de la Asamblea Nacional y sea debatido estos cuatro aspectos importantes para que sean tomados en cuenta en lo que serán estas reformas que se legislan Son actores de la vida política y la vida cotidiana que se encuentran en el estado Anzuategui trabajando por la unificación y la estabilidad del pueblo de Venezuela con esta información nosotros revolvemos el contacto a los estudios de Venezuela en la televisión. Debemos darle regalarle a este país que ha dado tanto a tanta gente debemos darle ese regalo de la unión entre nosotros ¿verdad? Este sería muy aburrido que todo el mundo pensara igual sería de verdad horrible ¿no? Pero dentro de la divergencia siempre hay cosas que nos unen siempre hay cosas que que hacen que uno respete al otro aunque no ideológicamente no piense igual Entonces bueno yo creo que las leyes también ayudan muchísimo indiscutiblemente aunque yo no sé mucho de leyes pero pero por las leyes es que la gente tiene que actuar y es la forma de que si infringe la ley pues tiene que pagar un precio ¿verdad? Entonces bueno la ley de cultura es muy importante sería muy importante ¿verdad? Aquí tengo al al este director de cultura presidente del 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 instituto de cultura este todos los que trabajamos en cultura también necesitamos este ese esa ayuda con las con las leyes de cultura que creo que se va a empezar a discutir ahorita ¿verdad? Este año entonces y que los alcaldes ya que están aquí todos los alcaldes muchos de los alcaldes que están aquí realmente me consta que han sido muy receptivos con con la parte cultural de los municipios tengo que agradecerle al gobernador porque me ha ayudado muchísimo de verdad gracias gobernador por su apoyo este bueno y a y a todos los que están aquí este gracias por oírnos muchas gracias muchas gracias compañera en el derecho de palabra vamos a dejar al vicepresidente de la comisión de diálogo diputado luis eduardo martínez representante también del partido acción democrática presidente diputados diputados gobernador alcaldes alcaldesas feliz tarde para todos para todas paz 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 venezuela se encuentra en paz y venezuela tiene obligatoriamente que preservar la paz nada más importante que la paz y es obligación de todos de todas y para que la paz sea una constante el diálogo es fundamental la asamblea nacional desde el propio día de su constitución hace ya más de tres años designó un grupo de parlamentarios de parlamentaria liderado por el diputado Jorge Rodríguez para integrar la comisión de diálogo reconciliación y paz ahora devenida en la comisión que dialoga para la reforma de los procesos electorales y la experiencia ha sido interesantísima y de muchísima importancia para venezuela el diálogo entonces que es una constante por la paz está presente esta tarde en Anzuate y en Puerto La Cruz y cada uno de ustedes es coprotagonista de esta jornada hemos abordado en esta etapa del diálogo las consultas escuchar mucho para adecuar nuestro sistema electoral es un buen sistema pero que en las actuales circunstancias requiere ajustes que permitan que sea aún mejor en lo que a nosotros se refiere una de las tres mesas constituidas la constitucional la legislativa y la técnica que presidimos conjuntamente con el diputado Pedro Carreño la diputada América Pérez y entre otros integra el diputado Bastida que está a mi izquierda hemos venido trabajando a marchas forzadas para cumplir con lo que conceptuamos en nuestra obligación hacer posible que tal como se ha establecido el 15 de diciembre que tenga aprobado instrumentos fundamentales reformas de leyes ordinarias de leyes orgánicas que hagan posible entonces que el año que viene abordemos el proceso electoral con mucha mayor confianza hay si me permite el presidente en el trabajo que estamos adelantando documentos que revisamos provenientes de 24 organizaciones políticos partidistas que participaron en las recientes elecciones presidenciales hay un sinfín de propuestas 118 en el último corte pero que se enriquecen la medida que se realizan estas consultas muchas de esas propuestas coinciden o se parecen bastante estamos dándole importancia fundamental a la reforma parcial de la ley orgánica de procesos electorales y al desarrollo pleno de los artículos 130 y 131 de la constitución nacional para información de ustedes entre las muchas propuestas hechas las que mayor frecuencia se han señalado son las siguientes hay casi unanimidad en los sectores que han hecho presentado documentos ante la mesa en la revisión del sistema de adjudicación de los parlamentarios tanto regionales como nacionales como concejales a fin de que se logre un mejor equilibrio en la representación proporcional hay distintas maneras de enfocar el asunto pero estamos convencidos que en la medida que los votos de los venezolanos y de la venezolana se reflejen más exactamente en los organismos deliberantes es bueno para todos al gobierno le conviene y lo decimos francamente una oposición vigorosa naturalmente nacionalista y democrática pero que permita reunir al mayor cúmulo de representaciones de sectores opositores democráticos del país es también una coincidencia casi unánime el planteamiento de la paridad de género la mujer venezolana que es madre que es padre muchas veces que es cabeza de hogar que es estudiante que es universitaria que es obrera merece tener una mejor mayor representación en los organismos deliberantes hay propuestas diversas pero estamos convencidos que el tema de la paridad de género va a recoger importantes apoyos para que entonces ustedes las mujeres que están aquí y las que no pueden acompañarnos tengan una voz todavía mucho más fuerte en los órganos deliberantes que se le irán el año que viene hay otras propuestas algunas tocan la constitución nacional y por tanto merecerán mayor discusión mayores consensos mayor madurez y obviamente no podrán ser resueltas antes del 30 de diciembre y junto con esta propuesta para mejorar el sistema electoral hay un tema que es crucial para todos hay también convicción unánime de la necesidad de establecer claramente un régimen sancionatorio ya basta de impunidad ya basta que unos muy pocos perturben permanentemente la paz que merecemos todos ya basta que sin ningún tipo de remilgo atenten contra las instituciones de la república por eso es tan importante el trabajo que se está haciendo para desarrollar los artículos 130 y 131 de la constitución de Venezuela el régimen sancionatorio que trabajamos debe garantizar que nadie absolutamente quede a salvo cuando se produzcan hechos que son delictivos que son delitos gravísimos que atentan contra la misma estabilidad de la república estamos absolutamente convencidos que en la medida que un régimen sancionatorio suficientemente claro se inserte en la legislación electoral venezolana estaremos asegurando también el mejor mañana para todos aplaudo como puede ser menos la realización de estas mesas de diálogo y en lo que se refiere a nosotros en representación de la oposición democrática venezolano no solamente el partido en que milito acción democrática sino el resto de los partidos políticos representados en el parlamento y en la mesa de diálogo nos comprometemos a seguir esforzándonos todo lo que sea necesario empeñado en garantizar paz gobernabilidad y el mejor futuro de venezuela este es un gran país el mejor país del mundo y juntos tenemos que garantizarlos gracias querido diputado luego de escuchar los derechos de palabra de los integrantes de la comisión de diálogo de los compañeros y compañeras que hoy asisten a esta mesa de diálogo nacional que además se instala oficialmente esas tres mesas de trabajo y esperamos de cada uno de ustedes y el resultado de estas mesas de trabajo poder escuchar la voz de todo el pueblo del estado de Anzuategui luego de todo esto le damos el derecho de palabra a quien dirige esta mesa de diálogo nacional diputado y presidente de la asamblea nacional el doctor Jorge Rodríguez Gómez agradezco profundamente la atención de todos a todos los representantes de las fuerzas vivas sociales económicas políticas culturales a nuestro querido hermano el gobernador del estado de Anzuategui a los representantes regionales de los partidos nacionales que se encuentran aquí hoy a los representantes de los partidos regionales que hacen vida en este bello estado a todos quienes hacemos vida en los aspectos culturales económicos sociales políticos a los organismos de base a los consejos comunales a las mesas técnicas de agua a las sociedades civiles que están aquí con nosotros a las sociedades de vecinos primero les tengo que decir que cada vez que me invitan para Puerto la Cruz me pongo la pinta playera aunque sea para ver la playa desde el bello paseo de la Cruz y esa es la razón por la que estando en este bello hotel me ven con tal atuendo pero quiero decirles que el espíritu la razón la fuerza que tienen las leyes que una república hace cualquiera ella sea está principalmente basada en la necesidad de que todos sintamos que en algo participamos en el proceso de elaboración de esa ley ya lo decía nuestra querida decana de la vida cultural del estado de Anzuategui una ley que podamos construir entre todos para elementos tan importantes y aspectos tan importantes como es el caso de la cultura otros eran los tiempos en que las leyes eran fabricadas en bufetes para atender a intereses de grupos económicos a intereses de banqueros a intereses de empresarios a intereses de determinados conciábulos políticos y muchas veces le hemos dicho a las diputadas y diputados independientemente de cual fuere su ideología o su cosmovisión política que de nada sirve que vaya a defender un determinado artículo de una determinada ley en las paredes o entre las paredes del hemiciclo de sesiones si no se va para la calle si no se va para la urbanización si no se va para el barrio si no se va para la ciudad para el municipio para la parroquia para que lleve la verdadera voz de los pueblos la verdadera voz de la gente en la discusión de esas leyes y lo que estamos buscando en esta mesa de diálogo es compartir y sobre todo escuchar opiniones ideas aportes en la construcción de leyes fundamentales como son las leyes electorales de Venezuela Venezuela cuenta lo dijo el diputado Luis Eduardo Martínez con un sistema electoral robusto con un poder electoral autónomo establecido en la constitución de nuestra república y ustedes dirán porque como estamos acostumbrados a eso consideramos que eso es algo normal y natural y frecuente en otros países del mundo y no es así hay países donde el encargado de organizar los eventos electorales es el ministerio del interior es decir es el poder ejecutivo hay países con sistemas electorales muy obsoletos les encanta hablar de las elecciones de otros países pero no se ve en su propio ombligo de los sistemas electorales más obsoletos del planeta entero está el de los Estados Unidos de América ustedes saben quienes hacen las elecciones en Estados Unidos las gobernaciones y cada gobernación de los 50 estados de la unión como lo llaman ellos es autónoma y decide cómo es el reglamento electoral y decide quién se inscribe y quién no se inscribe en el reglamento en las elecciones quién tiene derecho y quién no tiene derecho cuánta gente por millones se quedaron por fuera del registro electoral porque el sistema estaba diseñado para que no votaran los pobres para que no votaran los afroamericanos e incluso en algunos estados para que no votaran judíos o personas que profesaran religiones diferentes a las religiones mayoritarias de lo que ellos han llamado los anglosajones blancos un sistema electoral obsoleto sistemas electorales en Europa donde la participación es ínfima Venezuela cuenta con un verdadero capítulo del título correspondiente a los poderes públicos el capítulo quinto que establece cómo se organiza el poder electoral y de ese poder electoral se derivan las llamadas leyes electorales que son las que tenemos que atender que estudiar y que aportar para reformarlas la ley orgánica de procesos electorales que es una ley que establece que intenta pintar la cancha para que todos tengamos claro cómo se desenvuelve un determinado evento electoral pero evidentemente esa ley tiene que agregárseles incorporárseles elementos a la luz de los nuevos tiempos hay muchas cosas lo decía Luis Eduardo sobre los aportes que han hecho sobre todo los partidos políticos en los que hemos consultado el tema de la proporcionalidad está bien como está debe ser reformado es más democrático buscar formas diferentes o alternas de proporcionalidad el tema de la representación directa se certifica que los diputados y diputadas electos o electas que las concejalas o concejales o que los diputados de los consejos legislativos regionales en efecto cumplen con la prerrogativa de la democracia participativa protagónica directa establecida en esta constitución o no la representación proporcional según la población hasta el año 2020 en Venezuela atendiendo un artículo de la constitución decía sobre la base poblacional del 1,1% de la población de una determinada región o del país se establecerá la proporcionalidad para escoger diputados y diputadas a la asamblea nacional y se hicieron una fórmula matemática y esa fórmula matemática muy sesuda muy inteligente pero siempre como era una división siempre terminaba escogiendo el mismo número de diputados y diputadas 167 de manera que en el año 2000 que había 9 millones de electores en Venezuela se escogían 167 diputados y en el año 2015 que había 20 millones de electores en Venezuela se escogieron 167 diputados yendo en contra de el carácter participativo protagónico directo de nuestra constitución mientras más diputados puedes elegir entonces ese diputado tiene más condiciones para poder hablar directamente con las personas que lo eligieron porque si antes escogías un diputado a cada 100 mil personas cada 100 mil votantes estábamos terminando escogiendo un diputado a cada 400 mil votantes y en el año 2030 a cada 800 mil votantes y a partir de un diálogo fecundo que se dio con sectores de la oposición logramos que la base poblacional fuera modificada y ahora tenemos 277 diputadas y diputados electos en la asamblea que fue escogida en el año 2020 para que vean cómo es de poderoso los aportes que el diálogo fecundo establece para lograr arreglar lo que no está arreglado lo que está desarreglado esa ley de procesos electorales cómo aborda el tema de la paridad de género cómo aborda el tema de las organizaciones de los eventos electorales cómo aborda el tema de las redes sociales que es una verdadera amenaza contra la democracia en todos los países del planeta donde personas que no viven en este país que no fueron electos por nadie y que a veces no conocemos ni su cara tienen las condiciones materiales para manipular la opinión pública y las mentes de millones de personas con un objetivo particular no en balde están en auge ideologías y formas de práctica política que erróneamente creían los centros de poder que estaban controladas el auge del fascismo en Europa el peligro que eso significa ya se les olvidó los millones y millones de muertos que significó la hegemonía fascista en Europa en la década del 30 y del 40 del siglo pasado el auge de la intolerancia del odio de hermanos contra hermanos de las expresiones de racismo de los ataques a conglomerados y a poblaciones todo por las redes sociales no vamos a opinar sobre eso no vamos a legislar sobre eso no tenemos nada que decir en Venezuela acerca de eso instituciones instancias organizaciones que son supralegales supranacionales no tenemos nada que decir vamos a permitir que un determinado magnate apriete una tecla y en base al apretar esa tecla pueda generar situaciones que vivimos el 28 el 29 y el 30 de julio de este año 2024 ¿quién nos paga a los 27 venezolanos asesinados en esas horas y en estos días? ¿quién paga? ¿quién cumple con la visión de hacerse responsable por los miles de expresiones de odio en las redes sociales? ¿por la conformación sistemática de ataque? ¿me atrevo a decir a todas y a todos los que estamos aquí independientemente de los partidos políticos o de las organizaciones en las que militemos? ¿cuántos alcaldes opositores de Anzuate y de los que están aquí no fueron atacados por las redes sociales por el simple hecho de cumplir con su misión de alcalde o alcaldesa? y fue un proceso orquestado no crean que fue una cosa espontánea porque se dedicaron a contratar a los influencers ¿usted qué hace? no, yo soy especialista en skin care ¿ustedes saben lo que es skin care? es lavarse la cara con jabón esa es la skin care pero esto tiene otras artes y otras técnicas el skin care entonces sale generalmente una dama se pone un trapo en la cabeza yo no tengo por qué ponérmelo porque soy calvo y empieza a decir cómo se hace para lavarse la cara a esas las contrataron para que dijeron que había que ir a matar que iba a matar a quienes no estábamos a favor de la violencia y a favor del odio ¿usted qué es? no, yo soy payaso yo cuento chistes ah, usted cuenta chistes vaya, también y mande a matar y los más graciosos los que se creían los más graciosos se les salió el monstruo la fiera la hiena que llevaban por dentro y usted les ha escuchado decir sí, hay que salir hay que matar al presidente hay que matar al gobernador hay que matar a la gobernadora hay que matar a la alcaldesa hay que matar al alcalde hay que matar a la señora tal porque es jefa de un OVC o hay que matar al señor tal porque tiene una emisora comunitaria y lo dicen abiertamente abiertamente lo dicen ¿y usted qué hace? no, yo voy a los restaurantes y pruebo el pollo frito y digo si el pollo está bueno o está malo lo necesito lo contrato le pago vaya o no pasó eso lo que pasa es que a la semana todos ellos y todas ellas sufrieron de una patología que en psiquiatría y neurología llamamos agnesia lacunar se les olvidó los días 28 29 y 30 y ya las dos semanas estaban otra vez lavándose la cara echando chistes malos y probando pollo frito pero lo hicieron no vamos a controlar eso no vamos a cuidar los cuerpos y las mentes de nuestra gente no vamos a cuidar nuestros hospitales nuestros autobuses nuestros centros culturales nuestras bibliotecas nuestras escuelas porque no se fueron a quemarle los cohetes a Elon Musk se fueron a quemar hospitales del pueblo a quemar autobuses del pueblo no se fueron a la cuadra de oro de Salamanca donde viven todos los que mandaron a la violencia y a la muerte donde cada casa cuesta un millón de euros aquí quématelele la casa a Leopoldo López o quémalele la casa a Antonio Ledesma o quémalele la casa a Elmundo González Urrutia no quémalele la casa a la humilde señora en el callao y mátala entonces estamos obligados a cuidar a nuestra gente y a cuidar la paz como dijo el diputado Martínez cuidar la paz porque es un bien inapreciable porque estamos en paz podemos estar aquí reunidos independientemente de que pensemos diferente porque estamos en paz la economía no deja de crecer porque estamos en paz el comercio está como está aquí en Puerto la Cruz porque estamos en paz la actividad económica comercial social la sociedad está inmersa en la celebración de nuestras navidades y es la verdad es lo que la calle nos dice pero nosotros no podemos seguir asumiendo que esa amenaza es normal tenemos una ley de partidos políticos que ya es de la tercera edad fue redactada en 1965 el año en que yo nací yo soy de la tercera edad como hace como 20 años pero me impresionó que esa ley estuviera redactada en el año 65 y que tuvo una reforma en efecto pero fue una reforma puntual en el año 2010 esa ley está repleta de obsolescencia de elementos obsoletos ustedes lo saben los representantes de los partidos políticos y hablemos con franqueza allá en el Cenea hay un cementerio de partidos políticos o un bazar chino o un bazar persa de partidos políticos lo único que le falta es poner anuncio en Mercado Libre y en esas páginas vendo carro vendo lancha vendo apartamento y vendo partidos políticos también vendo tarjeta la única tarjeta que uno aceptaría que se vendiera son las del béisbol pero eso pasa exacto el partido opina se le cayó la cédula señor tenemos que tenemos que legislar para que un partido político cumpla su verdadera función social y no sea una excusa y no sea una mampara para la violencia y si desde una organización política desde un grupo de electores incurres en situaciones que ponen en riesgo la paz de la república la vida de la gente y hasta nuestra integridad territorial pues tienes que cumplir con un castigo establecido en la ley imaginemos por un momento que un candidato a senador en Estados Unidos y América hoy diga yo propongo que un ejército norcoreano invada los Estados Unidos aquí lo hicieron se atrevió una señora se atrevió a mandarle una carta a uno de los más peligrosos criminales asesinos perpetrador de crímenes de lesa humanidad llamado Benjamín Netanyahu hay muy pocos seres en este planeta que no consideren que ese señor es un asesino peligroso pues esta mujer le mandó una carta a Netanyahu venga por favor invada Venezuela y eso está bien está bien seguir pidiendo sanciones contra Venezuela cuando ya el 90% del pueblo de Venezuela independientemente de como piense considera que es una barbaridad que es una agresión inaceptable contra Venezuela seguir imponiéndole sanciones no solamente por el sufrimiento que generan sino porque son inútiles porque los derrotamos y me refiero a todo el pueblo de Venezuela acabó con la acción criminosa de esas sanciones y si quieren seguir poniendo sanciones sepan que los vamos a derrotar y que no vamos a retroceder que no hacen sino motivarnos más para derrotarlos nuevamente tú no puedes porque la función esencial de un partido político es entiendo yo generar propuestas que beneficien a la población tú no puedes decir vota por mí y dos semanas después decir invade Venezuela Eric Prince es que fin de mundo eso no se había visto nunca diría mi abuela eso nunca se había visto un museo un asesino que mató niños y niñas en Afganistán y en Irak grabó un video en redes sociales no estoy haciendo una vaca para reunir una plata para llamar a esta gente de Venezuela por cierto otra vez se robaron esa plata se robaron un millón y medio de dólares querían recoger 150 millones recogieron un millón y medio pero aunque fue un ñere ñere se lo robaron igual que se robaron la plata del concierto aquel de Cúcuta del 23 de febrero del 2019 se la robaron el reggaetonero Don Omar donó dos millones de dólares se lo robaron Don Omar eso te pasa por pendejo es la verdad se lo gastó Superlano en un bar de citas en Cúcuta parte no todo es la verdad entonces tú no puedes pertenecer a un partido político tú no puedes aspirar a ser diputado no puedes aspirar a ser alcalde gobernador o presidente o presidenta si estás proponiendo y promoviendo también el daño al pueblo que dice representar no puedes y eso tenemos que legislarlo a mí a veces me causa asombro como los medios de comunicación que todos o la gran mayoría son pagados por ellos tenemos las listas y cuánto les depositan a cada uno y los cartelizan esos no son medios de comunicación esos son mercenarios de la comunicación entonces si un opositor dice yo soy opositor al gobierno chavista pero pero estoy en contra de los llamados a la violencia y estoy en contra de que llamen a invadir mi país estoy en contra del odio y la violencia de hermanos contra hermanos entonces los insultan les dicen alacranes como si eso fuera bien como si eso fuera normal convocan al odio a los escraches como si eso fuera normal y no es normal es violencia es odio y tiene que ser combatido tenemos que tener una ley de partidos políticos que funcione que regule para que la expresión política sea pacífica sea democrática y respete el artículo 130 de esta constitución que nos obliga no es que tenemos derecho a no nos obliga a respetar nuestra soberanía nuestros símbolos patrio nuestro territorio nuestra cultura y nuestro sistema político les arde demasiado que nosotros hayamos decidido ser libres y me refiero a todos bueno pero si ellos quieren estar arrodillados nosotros nos metemos con eso sigue arrodillado sigue lamiendo suela esa eres tú mi ley nosotros queremos ser libres nos da la gana de ser libres de ser independientes de ser soberanos nos da la gana y vamos a seguir siendo libres soberanos e independientes necesitamos 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 que esas leyes electorales cuando lleguen a la asamblea nacional sean una construcción colectiva heroica para que todos tengamos el juego claro todas y todos tengamos el juego claro usted quiere hacer política venga haga política no puede llamar a la violencia no puede llamar a invasiones no puede convocar al odio no puede tener expresiones fascistas no puede recibir real de gobiernos extranjeros eso es lo que más le duele porque son financiados por la USAID porque son financiados por supuestas ONG que no son ONG sino que son organismos internacionales para financiar el extremismo político porque son financiados por los reales que se robaron de Citgo y esa es la verdad y eso tenemos que regularlo de verdad porque son risibles las penas las penalizaciones que reciben un partido político porque por ejemplo sea financiado por un gobierno extranjero que es hostil al país eso no puede continuar ocurriendo hay una obligación constitucional en el artículo 130 tenemos también que ver la ley de poder electoral la organización del poder electoral las obligaciones constitucionales ilegales que tienen los rectores y las rectoras en el poder electoral los derechos que tienen los electores y las electoras los derechos que tienen los candidatos y las candidatas donde están esos contenciosos y la respuesta oportuna eficiente a un determinado recurso de un candidato una candidata o de un grupo de electores o de un partido político el tema de la democracia dentro de los partidos políticos déjenme dar un ratito para lo hondo y ya me regreso son verdaderamente democráticos los partidos políticos en Venezuela según la ley de partidos políticos y según esta constitución se supone que por ejemplo los partidos deberían convocar elecciones para escoger a sus dirigentes a sus autoridades entonces hay partidos que tenían 25 o 30 años que no convocaban y tenían un secretario general de 25 o 30 años y entonces iban otros militantes de ese partido van al tribunal supremo ah no el chavismo nos quitó el partido político sin vergüenza si no haces consultas si no le preguntas a nadie si quieres seguir siendo secretario general eternamente vamos a yo hay un partido político un día les digo el nombre partido político nacional que dicen sus estatutos el presidente vitalicio y dueño no dice de este partido es el fulano MR dice busquen los estatutos del partido tiene tres letras pero muchos partidos tienen tres letras busquenlo busquen los estatutos están en el CNE el presidente vitalicio bueno y me imagino que tendrá infantos pues herederos los hijos son el infanto tal y el infanto tal y heredero como Gonzalo Jurrutia que ahorita es el infanto del rey Felipe ¿cómo es posible eso? ¿cómo no hay una ley en Venezuela que sencillamente diga mire hijo si usted quiere tener un partido político no puede ser presidente vitalicio porque ni siquiera las empresas que están en la bolsa de valores son vitalicias las presidencias entonces tenemos mucho en que trabajar estas tres mesas han venido haciendo un trabajo excepcional impecable la mesa constitucional la mesa técnica la mesa legislativa la mesa constitucional para ver cuáles son los alcances de esta constitución cuáles para profundizar en la legislación electoral y soñar es bueno puede ocurrir y ha ocurrido que alguien diga no mira y si no hacemos una reforma la constitución se puede ahora no se puede ahora pero si se puede después ya avancemos en la discusión o una enmienda y las leyes es la mesa legislativa cuáles son esas leyes hay que hacer nuevas leyes yo por ejemplo creo que hay que hacer una ley de financiamiento de partidos políticos y grupos electores yo por ejemplo creo que aun cuando la constitución dice que no se pueden financiar los partidos políticos yo considero que las campañas electorales deben ser financiadas por el estado para que no hayan particulares ni países extranjeros poniendo real porque está prohibido por nuestra constitución pero ¿y quién financia las campañas del extremismo? ¿de dónde sale la plata? ¿quién pone la plata? ¿quién pone la plata para la compra de votos por ejemplo? ¿de dónde sale? ¿cuántos gobernadores y cuántos alcaldes fueron electos por la vía de la compra de los votos en el año 21? yo conozco uno en el occidente del país tenemos mucho de que hablar y la mesa técnicas para ver de lo que les hablaba ahora del funcionamiento de los partidos políticos ¿cuál es nuestra invitación? y perdonen lo largo que ustedes se conformen en esas mesas de trabajo que ustedes hagan propuestas no tenemos mucho tiempo antes del 15 de diciembre por este puño cruce miren antes del 15 de diciembre están reformadas todas las leyes electorales no digan que no lo dijimos porque lo estamos diciendo desde el primer día y cuando estemos en segunda discusión artículo tal léalo secretaria aprobado artículo tal léalo aprobado cabe el refrán de que después de Dios afuera no vale Santa Lucía nos invitamos cordialmente con afecto solidario a que trabajen en esas propuestas las que sean las que sean las que ustedes consideren que hacen nuestro sistema electoral más sólido más democrático más acorde con los nuevos tiempos pero que sobre todo proteja que es el fin último de la actuación política proteja a nuestras niñas a nuestros niños a nuestras mujeres y a nuestros hombres muchas gracias así es escuchábamos palabras del presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez quien durante su intervención destacaba la alta participación del pueblo de Venezuela que quiere continuar creciendo en paz y defendiendo la soberanía plena de la patria detallaba que Venezuela es seguir haciendo un territorio libre pese a la inoculación del odio a través de las redes sociales por parte de magnates y grandes compañías de apellidos en el extranjero al tiempo que repudiaba las expresiones de odio y la formación sistemática de ataques hacia el pueblo de Venezuela que a su juicio buscan desestabilizar la paz en el territorio a lo que llamó a los hombres y mujeres a mantenerse alertas y participar desde las organizaciones comunales en los territorios y en los distintos debates que se generan en torno a la defensa de las leyes y de la constitución bolivariana de Venezuela como pilar fundamental de la democracia venezolana información que se vive a esta hora desde el estado de Anzuate y con ella volvemos al contacto a los estudios de Venezuela de Televisión